El remozado edificio ubicado en calle Hontaneda es desde ahora la sede principal de la recientemente creada Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. En sus dependencias ya funcionan las principales oficinas administrativas y servicios académicos de la nueva facultad, la cual albergará inicialmente a unos 800 estudiantes y a cerca de un centenar de docentes e investigadores pertenecientes a las Escuelas de Psicología y Trabajo Social y el Instituto de Sociología. Su puesta en marcha fue celebrada tanto por el decano como por la secretaria de la facultad, Juan Sandoval y María Angélica Cruz, respectivamente, quienes el pasado 1 de marzo asumieron sus cargos con la misión de dirigir la fase de instalación. Ambos se refirieron a los desafíos y oportunidades que para la UVE implica la creación de dicha unidad y valoraron de manera especial la experiencia y enfoque interdisciplinario que posee en sus docentes e investigadores. El propósito fundamental de esta facultad era lograr integrar el trabajo colaborativo de disciplinas que tienen ya bastante trayectoria en la universidad y que vienen trabajando muy intensamente en su ámbito de conocimiento y lograr a partir del trabajo colaborativo un salto, de alguna manera diríamos cualitativo, en la capacidad de producir conocimiento, desarrollar oferta pregrado, oferta posgrado y sobre todo a partir de ese desarrollo lograr un posicionamiento de una suerte de opinión, de visión de la Universidad del Paraíso como universidad pública sobre debates del país en los cuales el saber experto de las ciencias sociales pueden hacer una contribución muy significativa a un debate más racional, más democrático, más propiamente profesional. Aquí eran unidades que estaban muy dispersas y que era un trabajo interdisciplinario que hoy día te lo obliga al desarrollo de las ciencias sociales, permite potenciar lo que hacemos y abrirnos nuevos desafíos de poder efectivamente compartir miradas complejas donde no se entiende la vida del ser humano sin una dimensión psicológica, social, de trabajo social, entonces va a facilitar que los estudiantes puedan tener una formación más rica y que los académicos podamos potenciarnos en términos de la docencia, el posgrado, la vinculación con el medio de la investigación. En la sede de Ontaneda también funcionará la Escuela de Psicología, pero la Facultad de Ciencias Sociales contará además con otros dos edificios, el ubicado en Subida Blas Cuevas 1028, sede del Instituto de Sociología y el que se levanta en Avenida Colón 2128, donde opera la Escuela de Trabajo Social. Para las autoridades de la facultad, las mejoras en la infraestructura y la mayor integración académica que tendrán estas disciplinas representan un avance sustantivo que beneficiará directamente a los estudiantes. Todos van a tener una mejora en sus estándares de funcionamiento muy significativo, la facultad nace con una inversión importante en el edificio de Ontaneda, en el edificio de Blas Cuevas y durante el año 2019 supone una inversión en el edificio de Colón, donde funciona el trabajo social y creo que por lo tanto todos los estudiantes y todas las estudiantes van a estar en condiciones significativamente mejores y en un espacio de desarrollo intelectual y académico yo creo mucho más estimulante para sus carreras. Los estudiantes de las ciencias sociales en general, de trabajo social, de psicología y de sociología tienen una tremenda motivación por cambiar el mundo, siempre han sido así, son estudiantes con una gran sensibilidad social, son estudiantes muy politizados, son estudiantes curiosos, el estudiante que no entra a esto va a ganar dinero, sino porque efectivamente tiene pasiones. Y entonces yo creo que ahí juntar una formación rigurosa con un compromiso responsable de entender que somos privilegiados y tenemos la responsabilidad de la universidad pública les va a permitir formarse juntos, trabajar juntos y organizarse juntos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!